Hola muy buenas a todos bienvenidos a una nueva basti donde se supone que creo vamos que va a ser el último capítulo que tenemos que ir a por zona de centro en esta área no habrá vuelta atrás vale pues sí parece que va a ser el último nivel del juego como ya dijimos en el anterior gameplay y no se escucha nada más, es demasiado distinto. Pero va a estar bien. La calamidad ha caído a los terminales más difíciles de todos. Vale. Mato a esto. Y aquí no hay nada especial, no, pues nada. Pero sigamos para adelante. Ah, mierda. Ah, mierda. A, mierda. Ah, mierda. Fue bueno. Hace el camino. Zolf debe estar todo aquí solo. Sólo esperando. ¡Ah! ¡Mierda! Lo bueno es que una vez que les quememos ya... ...no tienen nada que hacer. Cogemos todo. ¿Sabes qué es divertido? Bueno, Zolf está esperando. ¡Mierda! ¡Mierda! Mira alrededor. No hay mucho que hacer aquí en la Bastión. ¿Por qué no contar historias de los demás para pasar el tiempo? ¡Vale ya! ¡Mierda! 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 Pero Zia, hay otra razón por la que te he dicho todo esto. Hay algo que te quiero entender. Cuando el niño trae ese arma, la bastión será completa. Esta enfermedad que se planta aquí va a salir. No hay manera. Lo que pasa cuando Zulf no es más importante. Ceylandia estará llena de nuevo. Todo va a volver al norte. No hay que decir dónde está el niño ahora. Ahora... Pero estará bien. Cuando esté otra vez en la zona, seguimos. Bueno, pues nada, ya estoy aquí, por donde habíamos dejado. La verdad es que esta vez no me ha costado mucho. Ahí va. Vamos a ir todos. Pero no nos vamos a morir. Es más como... Todo esto... Vamos a parar. Las cosas van a volver a la forma como era. Esa es la fuerza de la bastión. Este lugar viejo es un recorrido de los tiempos antes de la Calamity. Esa es la fuerza de la Calamity. Esta es la fuerza de la Calamity... En vez de tu viejo propia. Esa es la fuerza de las cosas que no me han ido. Esa es la fuerza de la Calamity. Esa es la fuerza de esto... ¿Quieres decirle? En un grupo de estas cosas que en una zona. a trozos. Hay que tener mucho cuidado. Mierda, 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 mierda. No sé por qué me va a veces lagueado, de verdad. No sé por qué me va a hacer. No sé por qué me va a hacer. Imagina si pudiera tener otro gol, Adam. No hay errores. No hay errores. Vale. Lo que pasa es que... No sé por qué va a hacer esto. ocks ¿Alguien que has escuchado? Todo lo que has hecho. Puedes hacerlo. ¿Eso no sería grande? Bueno... ¿Y esto? ¿Hemos terminado? ¿Skyway? Supongo que no hay nada más que decir. ¿Dónde vamos? Se ha caído. Mira. Hay algo más. Una confesión. No sé mucho acerca de la Bastion. ¿No? Pero eso es lo que pasa. Hay un problema con el lugar que vuelve a la época de la abandonada. No puedes hacerlo. ¿Pero qué? Probablemente estás preguntando si la calamidad ha pasado ya. ¡Muy bien! Si el bastión hace su cosa. La respuesta es... No lo sé. Si estás concentrando en una pelea o algo, es bastante difícil. Estás preguntando si no hay algún otro camino fuera de esta caja. Está bien. Puedo decir. Pero ¿por qué querías algún otro camino? Si... Si querías estar aquí. Con nosotros. No. Es dulce y todo. Pero... No sé si puedo estar alrededor. Vale. Por ahí nada. Vale. Esto está muy calladito eh. No sé si es. Esa es la calamidad. Está en nuestras costas. No puedes dejarlo. No. 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 Qué arma más rara, ¿no? ¡Lol! ¡Ay, va! ¡Joder! ¡Joder! Luego, detonamos los coros y nos vamos. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, ¿no? ¡Fuera de aquí! Claro, eso significaría no volver. Nunca. Pero, luego, de esa manera todos nos podíamos dejar la ciudad... juntos. No sé qué va a pasar al final, o sea, estamos... parece que no hay camino. ¿Sabes que Zulf y su país no van a dar ese horde sin una lucha, ¿no? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Chis! Zulf dedicató su vida a una paz entre la Granada y la Verdad y Zelanda. ¡Yit Nate! Nunca me imaginé que la ciudad intentaría limpiar la luz de la luz. Xolv no ha perdido cada descanso de decencia, ¿no?, ¿no?, ¡hasta luego! He tratado de warner sobre sus planos, he tratado de warner a un niño Resolve, esto no es un tema personal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Es una esposa, incluso. Es un maldito. No puedo creer lo que he vivido. Una cosa es por sure, que Eura no puede ser feliz que el niño ha seguido a Zolf todo el camino a casa. ¿Qué han hecho? ¿Elegir? LOL. Abandona el cuerpo de Zulf y avanza con la ariete. Ya no hay esperanza para Zulf. Y supone una carga. Su plan de vengar a Zulf no trajo más que sufrimiento. Lo único que importa es que vuelva al fragmento. Zulf está herido de gravedad, pero todavía respira. Parece que Zulf los paisanos se volvió a encontrar cuando la cosa se expulso fea. Casi destruyó Bastion, y aún así... Voy a ser buena persona, hombre. Voy a verlo ahora. El niño en un lado, y Zulf en el otro. No hay mucho de una pelea. No te preocupes, pero... Una vez que el Bastion se restauró, todo va a ser bien. ¿Tienes aún pensando sobre todo eso de la ciudad, no? Y aunque... En los días que hay, En los días que no seắc que va a llegar... Tendros se encuentran al planeta... No hay mucho falta. No hay mucho falta. Tendros no despegarnos... El 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 El... No hay mucho falta. No me caen pociones. En serio voy a morir. Clouds are making way for me. I'm coming home. Sweet home. No hay que ir hasta arriba. You're a star. You left it burning for me. Mother. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Los niños probablemente se han perdido por ahora. El corazón es brillante. Me recuerda a mí de cuando era su edad. ¿Te digo sobre esos días? Que era su hijo. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No, eso no es divertido. Yo digo que se levanta. Eso es más como eso. Ahora, establezca esa espalda en el monumento ahí. Luego hablaremos. El bastión... Es finalmente terminado. Ahora... Hay algo que quiero que veas. Fueron arrancados a hacer sus problemas hacia las estrellas. Bienvenido. Al corazón de la bastión. No he ganado por tantos adiós. Así que aquí es el problema. Zia y yo supongo que has hecho el levantamiento. Así que tienes que hacer las honras. Puedes decirte cómo trabajar esto si tienes preguntas. Hey, chico. ¿Qué es esto? Puedes despejar la calamidad aquí y ahora. Venga, chico. Y antes de olvidar. Gracias. Siempre me preguntaba qué era la tierra de la madre. No, que no importa. No importa. Zolf solo trajo más ruinas a la era. No es un malo que no se llevaron a él. Tienes una cosa más que hacer. Así que tienes que seguir adelante con esa barra. Y además... Lo ganaste. No te dejes que lo has hecho llegar a ti. Puedes salvar a todas esas criaturas aquí y ahora. Lo ganaste. Así que, vamos a ver. Puedes evitar la calamidad. O estar conmigo y Rex. Me odio estar en tus zapatos. Me odio estar en tu pellejo. No podía estar en tu pellejo. Ya podías tener en cualquier lugar que yo quise. Estabamos en la zona de ahora. Podíamos ir a cualquier lugares del mundo. Solo me llevaron a un traidor. Me alegra de haber aparecido. En cualquier momento en que me gustaría vivir de nuevo, sucedió después de la calamidad, no antes. Utilizar únicamente siguiendo las indicaciones. Indicar protocolo de evacuación del bastión. ¿Para qué? Prefiero restaurar el bastión, no sé. Si sabéis cuál es la diferencia entre estas dos, decídmelo por comentario. Ya sé que una es evacuación y otra es restaurar el bastión. Pero que no entiendo para qué quieres evacuar el bastión, no lo comprendo. ¿Vale? ¿No se ha terminado? ¿Vale? 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 No importa lo que suceda después... Te has hecho bien. Te pensamos que todo lo que se queda es que intentar recordar este momento. El bastión nos llevará a más tiempo para un mejor momento. Antes de todo este. ¿Qué mal? Pues nada, parece que aquí terminamos el juego de bastión, si, realmente es uno de los juegos indie que ha jugado en mi canal que más me ha gustado sinceramente, no sé, realmente a mi me ha gustado, voy a quitar un poco la música por si salta copyright o algo, y realmente de los juegos indie que ha jugado, es uno de los que más me ha gustado, aunque hay mejores, hay que decirlo, no ha estado mal, de todas maneras es así, es como iba el juego, o sea, la jugabilidad y todo, me ha gustado bastante, y así que nada, os recomiendo jugar si lo habéis visto, y nada, decidme por el comentario que os ha parecido el juego, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, chao.